Bueno, empezamos el viaje. Ahí está la negruta. Nos fuimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, ya tanqueamos la negrita. $24,600 pesos. Cool H. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza esa gasolina. Ya vamos saliendo. Se salió a Bogotá. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.